Una gran batalla, pero al final te llevas la gloria esta noche. Sí, fíjate que tuve un rival muy, muy fuerte. A pesar de su novatez me lo vieron tanto. Me puse al tú por tú con él. Y hoy no me confié cuando perdí mi máscara. Hoy iba bien centrado a lo que iba. Y este es el resultado. Último, de la bolsita. Te vas con el campeonato, pero también te vas con uno de reto por las cabelleras. Mercurio no se queda nada contento. Ahora busca, busca reparte. Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Si yo le he pedido oportunidad por su campeonato, ahora él me la pide. Y acepto el día que él quiera, cuando quiera y en donde quiera. Estamos para servirle a Mercurio. ¿Qué le deja a Último Dragoncito esta victoria, que lo corona como campeón mundial? Y sobre todo, de cada ese reto que ya tiene de cabellera contra cabellera. Fíjate que es una gran satisfacción volver a tener lo que ya había tenido. Y regresa nuevamente a mis manos. Como les lo he dicho, estoy dispuesto con su cabellera. A la hora que él quiera. Bueno, Dragoncito mencionó recientemente Mercurio que no solamente iba por alguien con tanta experiencia como usted, sino que también iba por Pequeño Olímpico y también por Pequeño Pierrot. Este afán de ir sobre todo por los pioneros aquí en la empresa de los pequeños estrellas, ¿qué opinión tiene usted de eso de esta declaración? Bueno, Mercurio, mire, estaba con todo y unía con todo a estar dispuesto a llevar su triunfo. Pero tocó con pared. Y su otro reto, pues, a mí lo que me interesa es el reto que me hizo el cabellera contra cabellera. ¿Cómo quería para el último Dragoncito, pues, llevarse también lo que sería la cabellera de Mercurio? Pues, ya sabes, estoy dispuesto y expuesto a mi que venga. No es un secreto que es usted, el profesor de muchas de las estrellas, de las primeras estrellas de la Constitución de la Lucha Libre, para muchos alumnos seguramente le querrán tirar al maestro. Pues, fíjate que, para mis alumnos y los alumnos de todas las escuelas, a lo mejor, soy su inspiración. Y me daría gusto que así lo fuera. Y tu Madragoncito, ¿qué manera de festejar, salirte del ring y estirarle la mano a los aficionados? Es que la emoción, como lo dije hace rato, lo bebí, lo disfruté, lo gocé como si fuera el primer día. Y yo, me, 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 estaría aceptando ese reto de él, pues, fue la primera vez. Por eso fue tanta la alegría que lo quise festejar con todo mi público que estuvo apoyándome en todo, en todo momento. Último, ¿a quién le dedicas este triunfo? Es que ya, ya no sé qué decir, pero la emoción me embarga en estos momentos y estoy dispuesto a todo. Gracias.